Yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mí Cabañero, caballero, que andas yendo por ahí Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí Pues tu esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro grandes negros blancos la alumbraron a ella ahí Cásate esposo querido, cásate no estés así La primera hija que tengas le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron, sacarlos a divertir Nómbrales siempre mi nombre, pa' que se acuerden de mí ¡Gracias!